Buenas tardes, el día de protesta de hoy fue contra Medimaz, porque Medimaz lo atiende chichipatadamente a uno, con mentiras, lo ilusionan a uno, pero todo es un engaño. Yo recibí mi accidente, golpes demasiados en la cabeza, y vamos, no estoy afiliado a Medimaz. Y Medimaz me manda por un hospital, para otro hospital, todos sacan fiados y Medimaz no paga. Medimaz supuestamente para mí está en la olla, no sé qué hacer para que otro hospital me atienda y me quita el tubo que tengo en la traqueostomía, porque me siento mal. El tubo produce mal olor, dolor de cabeza y peor aliento que tengo, que he tenido, que tengo. ¿Cuántos de que estás solicitando nuevamente la remisión yo? Yo me accidenté el 19 de marzo del 2017, y me di más unos tiempos que cumplen y tiempos que fallan, porque lo mandan para otros hospitales, donde no hay instrumentos, donde los doctores no saben hacer la cirugía en la traqueostomía, y quedo como en veremos. ¿Ustedes han colocado varias tutelas en contra de Medimaz, si esta semana instauraron otra? Sí hemos colocado varias tutelas, pero Medimaz hace efectos hoy, y mañana se les olvida. Estoy en veremos. Solo por su sanar el escándalo, la solicitud, ¿qué hace el paciente en el momento? Uno, me ha tocado llorar, y lo peor es que me ha tocado cruzarme de brazos esperando. ¿Qué hago? Pero nadie me dice nada, sino que yo soy afiliado a Medimaz, y Medimaz es la que manda. Yo quedo cruzado de brazos. ¿Qué hago? Ahora me toca esperar. Recordemos cómo se presentó el accidente de tránsito, del cual pues lleva tanto tiempo con dificultades. Yo soy maestro de construcción, y me salió de pintar el colegio ITEI. Y un día fui a comer a la casa de la bendición, y vi en mi moto, y la policía inició a perseguirme. Y yo no quería parar. Paré hasta que los policías sacaron la pistola. Ahí sí paré prácticamente a las malas. Aunque yo no veía nada, ni había hecho nada malo. Paré a las malas, obligatoriamente paré. Y la policía me llevó 500 metros lejos de mi moto. Y me encendieron con la cacha de la pistola. Tuve y tengo todo el hueso de la cabeza roto. Y ahí voy. ¿Se reconoce a esos uniformados que realizaron eso? Sí, los reconozco. Pero ¿sabe qué pasó el otro día? Los trasladaron para otra ciudad. Yo quedé solo sin, como que, los policías se ocultaron. Y la muchacha que mandó a los policías que me pegaran, también se fue de Opal. Y que yo quedo como que, nadie, como que nadie lucha por mí. Solo mi mamita ha gastado mucho en mí. Pero nadie que, abogados que le tienen miedo meterse conmigo a defender, porque es contra la policía. Y que yo, y ahora, y ahora, ¿qué? Ustedes no han podido instaurar una denuncia, una demanda formal. No. No. Estamos en veremos, porque nadie me mete con la policía. ¿Cree usted que todas las situaciones que ha vivido su familia, que han sido muy difíciles, tienen que ver también con este accidente de tránsito? Mi familia, no. Mi familia ha luchado mucho por mí. Para darme la vida a mí. Incluso, dos veces en la vida, estuve muerto. Primero, porque no respiraba y porque mi corazón se paró, dejó de palpitar. Y la otra, yo estaba conectado un poco de máquinas, y las máquinas se dañaron y las mangueras se dañaron. Yo quedé ahí. ¿Sabes cómo sobreviví? Mi mamá y mi papá llorando. Mi papá, Dios le dio la capacidad de taparme una mano. Y llorando, Dios me dio la voluntad de mover un dedo, de volver a vivir, moví un dedo, moví la mano. Y mi papá se puso a llorar, no de tristeza, sino de felicidad. Y ahí voy. ¿Qué le puede decir usted a esas personas que le causaron ese mal en su vida y que el día de hoy usted no puede desarrollarse laboralmente con tranquilidad? Yo no puedo hacer nada tranquilamente, porque estoy haciendo el trabajo bien y me entra a la cabeza de una vez el recuerdo con los policías que me pegaron. Me entra rabia, me da mal genio, me da un carácter explosivo, como con ganas de desquitarme. Pero me siento incapaz también por lo que me hicieron. Yo quedo como ahí. ¿Qué le dice usted a través de este medio de comunicación a ellos? Dice Jehová, en contra de los hijos del rey se mete conmigo. Y Dios no se queda en veremos. Dios sabe llamar la atención. Algún día ellos pagarán de buena manera o de mala manera, algún día pagarán. Dios hace justicia, tarde pero la hace. Dios hace justicia lentamente, pero cuando decide hacerla dura, cobra, cobra y sabe cobrar. Dios hace justicia, tarde a Dios hace justicia. Y ses conicto. ¡Suscríbete al canal!